La Policía Nacional con su grupo GAULA asestó en las últimas horas un contundente golpe contra la delincuencia organizada y dedicada a la extorsión en el departamento del Cesar. Es así como se adelantaron operativos en los municipios de Aguachique y El Copey, en este mismo despliegue dos personas más fueron detenidas en los departamentos de Caldas y Caquetá. Desde el mismo momento que se presenta la comisión de un hecho que afecta a la tranquilidad ciudadana, la institución designa según sea la problemática un grupo especial de uniformados para dar solución a los problemas. En este caso, el grupo anti-extorsión recepciona denuncias originadas en los municipios anteriormente señalados y otras desde Chinchina y Florencia. Momento en el que se inician los operativos en Aguachique es capturado en flagrancia por el delito de extorsión el señor Luis Yesin Martínez, el cual se encontraba en compañía de un menor de nacionalidad venezolana. Estos individuos realizaban el cobro de las exigencias extorsivas a un comerciante de esa localidad por 500 mil pesos. Dicha exigencia era realizada a este particular ya que estos tenían información privada, fotos y videos. Si no accedía a sus pretensiones económicas, atentarían contra su vida y la de sus familiares. Otro punto fue en el Copey donde son detenidos en flagrancia por el delito de extorsión José Barrios Machado. Este individuo realizaba el cobro de la exigencia extorsiva, es de anotar que la exigencia realizada a la víctima era de 30 millones de pesos y fue hecha mediante llamadas telefónicas haciéndose pasar por otra persona, el cual se identificaba como alias Alonso Danilo del ELN, quien amenazaba al comerciante declarándolos objetivo militar. En este mismo lugar es detenido Luis Álvaro Acuña. Este realizaba la cobranza extorsiva a un ingeniero agrónomo por 2 millones de pesos, con llamadas telefónicas identificándose como alias Raúl Quintana de las Aguilas Negras, para que aprobara sus pretensiones y no atentar contra su vida. En estas labores investigativas desde otras ciudades se realizaban llamadas a personas residentes en el departamento del Cesar, las cuales fueron ubicadas y detenidas por Gaula mediante orden judicial por el delito de extorsión. La primera de estas fue el señor Francisco Jaramillo. Este individuo habría retirado por medio de una empresa de giros aproximadamente 2 millones de pesos, los cuales eran exigidos a través de la modalidad llamada extorsiva, identificándose como miembros del ELN desde Florencia Caquetá para no hurtar sus automotores. Una segunda ubicación de este tipo de modalidad que afectaba a ciudadanos de esta región se realizaba desde Chinchina, Caldas, donde es ubicado el ciudadano Andrés Huitrago, el cual mediante orden judicial se hace saber el motivo de su detención por extorsión en menor cuantía grabada, el sujeto habría retirado por medio de una empresa de giros aproximadamente un millón de pesos a través de la modalidad tío-tía, manifestando que su sobrino debería solucionar un problema judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!